Una zona dentro de Pérez Celedón con grandes elementos turísticos para explotar. Esa es la comunidad de San Jerónimo en San Pedro. Aquí tienen proyectos importantes entre manos y otros que son una realidad como es una casa comunal. Una estructura moderna y que será de gran ayuda para esta localidad generaleña. Nosotros estamos ahí también tratando con la Asociación de Desarrollo, desarrollar algunos proyectitos en conjunto, muchos de ellos con la Asociación de Turismo y la Asociación de Productores para buscar el mayor beneficio de la comunidad, el mejor desarrollo de la comunidad. De hecho ahorita estamos con un proyecto bastante bonito que es una casa comunal, que vamos a hablar, ese fue un proyecto también financiado por el Banco Nacional con el Programa de Responsabilidad Social del Banco, en el cual se construyó en la comunidad una casa que sirve para dar hospedaje y también como oficina de la organización. Para la Dirigencia Comunal de San Jerónimo en San Pedro, todos estos esfuerzos significan aspectos muy importantes en sus intenciones de crecimiento. Nosotros ahorita tenemos proyectos muy grandes en la comunidad, que es la infraestructura de caminos, que está bastante deteriorada en este momento. Bueno, gracias a la municipalidad nos está echando una manita con lo que son las llegadas de acceso a la cancha de fútbol. Estamos ahorita con la maquinaria de la MUNI ahí arreglando algunas partes, pero sí tenemos los accesos por algunos sectores a la comunidad bastante deteriorados y también es otro trabajo que con estos recursos que se puedan hacer, con estas actividades, pues vamos a poder impulsar el desarrollo de esos caminos también. De la mano con la municipalidad, también están trabajando en mejoras en la infraestructura vial. Una mejoría en los accesos siempre dejará réditos positivos. En esta comunidad de San Jerónimo tienen un potencial importante para explotar a nivel turístico y es reconocida por ser el punto de partida de la carrera del Cerro Ena, que viene en auge durante los últimos años.